El plan de acción para parar la reforma energética ya se hizo una votación para que la gente eligiera. Entonces eligieron un plan de ir a acercar el Senado, el Congreso, hacer boicots a la oligarquía, entre otras medidas, hacer comisiones para atacar a Peña Nieto en internet, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ahí lo van a ver, cuál es el plan de acción que se hizo en el meeting de Andrés Manuel López Obrador. Pero hay una forma de acabar con esta chingadera y se la voy a proponer yo. Mira, y lo voy a argumentar, porque él se está basando en la desobediencia civil pacífica y yo me estoy basando en eso y en líderes que hicieron estas medidas. Entonces, mira, si tú, muchacho cabrón, te paras en el Senado, en el Congreso, donde tú quieras, pones una carpa con una comisión ahí de la gente que está contigo y haces una huelga de hambre, porque miren, esto lo hacía Gandhi, vean la foto, 17 huelgas de hambre, el muchacho cabrón, sí se fajaba contra un imperio británico que era asesino, represor y tenía más capacidad política que el pendejo que está ahorita y se cagaban los hijos de la chingada cuando veían una huelga de hambre de Gandhi. También Nelson Mandela hizo huelgas de hambre, incluso Evo Morales. Entonces, estas medidas, cuando el Andrés Manuel haga la huelga de hambre, si es que la llega a hacer, si él se quiera ir para arriba, la va a hacer. Porque en cuanto la haga, la huelga de hambre, el pinche gobierno, primero la prensa internacional iba a venir en chinga. Hijo de la chingada hizo huelga de hambre, tómenle fotos y la madre. En todos los pinches periódicos del mundo iba a salir la nota. Iba a ser mediática, el putazo. Hasta el pinche papa iba a venir a verlo. A López Obrador iba a venir el papa. Ay, Obrador, fíjate lo que andas haciendo, una huelga de hambre, ¿qué te está pasando? Ahí iba a estar con él. Y el Obrador le iba a decir, pues estoy luchando por mi país, en contra de la privatización del petróleo, ¿qué quieres que haga? Sin modo que me ande haciendo pendejo ahí nomás. No, no, pues estoy en huelga de hambre permanente hasta que quite la pinche reforma del Peña Nieto. El papa le iba a decir, bueno, te voy a ayudar, pues. Le voy a echar al pendejo este, a ver, para que ya te quites, porque no tienes preocupados a todos. El Maduro, el Evo Morales, la presidenta de Brasil, la de Argentina, Rafael Correa, todos iban a hablar a favor del Obrador y le iban a echar al Peña Nieto. Toda la prensa de los gringos, aunque son cabrones, iban a sacar la nota. Porque el Gandhi, cada vez que hacía esa chingadera, la prensa lo ponía como mártir, como pobrecito. No, esta medida solo lo puede hacer él. Si lo hace otro cabrón, no sirve porque no iba a tener ese impacto. Esto es hacer un pinche mitotazo, pues. Para que me entiendan. No iba a aguantar el Peña Nieto. Ahí en menos de un día iba a estar con el Obrador queriendo una foto dándole agua o comida. Porque le iban a decir allá a sus jefes de las cargas. ¿Qué esperas? Ve, pendejo, para allá. Dale agua y tómate una foto que lo estás ayudando. No estás viendo el pinche putazo que te está metiendo. Ahora te hace huelga de hambre el hijo de la chingada. Nos trae locos. Esta chingadera ya lo hizo mártir mundial. Ve ahí con él y arrodíllate al hijo de la chingada. Dile que se deje de esas pinches pendejadas. Negocia, baboso, aprende algo de política, pendejo. Ahí iba a estar el Peña Nieto. A ver, Obrador, ya déjate de cosas. Vamos a ver cómo hacemos la pinche reforma, pues. Ponemos propuestas tuyas y mías. El Obrador ahí se debe de fajar. Nada, nada, nada. Nada de esas pinches reformas de la iniciativa privada. Queremos mi reforma energética y ¡tá! Así apruebala como yo te la mandé. No te hagas pendejo. ¡Ay, me van a chingar las transnacionales, pendejo! Pues mi madre, ¡ay, fájate! Y luego me vas a entregar la pinche presidencia en 2018. ¡Está bueno, Obrador, está bueno, pues! Pero déjate de huelgas de hambre. ¡Ya! ¡Déjate de esas chingaderas! Es mentira eso de que... de que el pinche gobierno si hace una huelga del Obrador, ahí lo van a dejar. No, eso no es saber de política. Él sabe. Él sabe muy bien que hacer una huelga de hambre trae un impacto mediático fuerte. Y más ahorita que hay Facebook, Internet. En la época donde cuando lo hacía Gandhi no había nada de esas chingaderas. Estaba más cabrón, ahí asesinaban a los pendejos. No había información como ahora. Pero era hábil, inteligente. Y esa es la medida más radical que existe de la desobediencia civil pacífica. Cualquier otra pinche medida que me digan es like. No sirve. ¡Vale madre! Esa es la medida que se paraliza no todo el país, sino se mete en un pinche imitote mundial. Porque si va a ser el pobrecito, el mártir. Es más, ahí mismo yo quito a Lázaro Cárdenas que lo tengo ahí en mi casa, en el cuadro, y pongo la del obrador en huelga de hambre. Para mí va a ser el más chingón del mundo. Y para todos. Pero necesita hacer esa pinche chingadera si se quiere ir para arriba. Incluso sería tal mediático el pinche pedo que en el 2018 gana la presidencia fácil. No iban a poder hacerle fraude. La gente se le iba a grabar lo que hizo. El sufrimiento que tuvo ahí. Aunque dure un pinche día, dos días, ahí se va para arriba. Porque él tiene que hacerle ahí de mártir y la chingada con toda la prensa mundial. Todos los líderes ahí van a estar hablando de él. ¡Todos! El pinche Facebook se iba a saturar con fotos poniéndolo. Entonces, esa es la medida más chingona que existe. Y por eso estoy hablando de desobediencia civil pacífica sin violencia. Esa es la pinche medida. Una huelga de hambre por parte de López Obrador. Y a mí no me vengan con que no sirve. Porque sí sirve si él la hace. Claro, si le hace un cabrón que no mueve ni dos personitas, pues sí. Esa chingadera no va a servir para pura madre. O cualquier cabrón que la haga. Por eso se hacen con líderes que jalen gente para que sus seguidores hagan un pinche inmecdotazo. Y aparte que atraiga a la prensa mundial. Todo es político, mediático. El que no sepa esta chingadera de lo mediático que nomás se va a hacer puras pendejas no sabe política. Aquí es lo mediático. Hacer alboroto. Y eso pararía todas las reformas de Peña Nieto. Hasta se hincarían ahí con él y se hincan. Los pinches oligarcas le hacen la barba ahí. Ya déjate. Ahí le iba a decir Peña Nieto. ¡Ay, fíjate que no se quiere quitar! ¡Dile que se quite el hijo de la chingada! ¡Que no estás viendo la putiza que te está metiendo pendejo! ¡Se está haciendo grande! Lo están comparando con Gandhi en la chingada esas fotos y así de represor de pendejo baboso. ¡Ay, que no se quite el obrador! ¡Cállate, cállate! ¡Ve y dile otra vez que se quite! Mándalo al chongo al videgaray o a quien sea manda a la pinche vieja esa babosa de la Rosario Robles que no sirve para nada y va llévala al campamento a ver si puede negociar pero quítalo al hijo de la chingada ¿Estás viendo que hay movilizaciones a los pendejos todos los días por esa chingadera? Y rezo están rezando con velas lo hicieron un pinche pobrecito mundial al muchacho cabrón ¡Gracias!